Tampoco es que me esté viendo nadie. Así da igual. Pero... Pues igual que yo. Vale, estamos listos, ¿no? Venga, preparado. Sobre todo me jode por la grabación, porque ya tengo luego que juntarlo y me da pereza. Porque yo sabes que soy de editar una mierda. Lo mínimo y prescindible. No me gusta editar. A mí me da mucha pereza. A mí no es que me pereza, es que no me gusta editar, punto. Porque si realmente hay vídeos que me pongo a editar, y los edito y me pongo en serio y ya. Pero bueno. A ver. Hace mucho que no hago esta misión y solo la he hecho unas cuantas veces. Unas pocas, así que yo te sigo. Vale. En esta misión, igual que en... Perfecto. Le pego otro hachazo, tío. Me encanta. Te preguntan en inglés, respondes en japonés. Y dicen, sí, todo está bien. Esto es genial, tío. El guardia es un señor inglés. Bueno, un señor inglés, un señor americano que habla en inglés. Me estás poniendo un japonés. Con acentaco, además. Seguro que no hay problema. Yo te sigo, yo te sigo. No, no, no. No, no, no. Es la zorra esa. Madre mía, qué texturas tiene. Madre mía, cómo era travieso. Espera, te voy a entrar de cliente. Tranquilo, no tengo más a ningún guardia. Sí, lo sé, tranquilo. Nada. A ver, soy nuf en el mapa, no en el juego, Darky, compañero. Bueno, bueno, ahí te olvidas, ¿eh? Uh, uh, uh. ¿Quieres pelear? Mira, a ver, eh. Si quieres pelear, nos peleamos. Vamos. Vete a la sala de guardias. O sea, a la sala de cámaras. Está cerrada. Ya, voy por fuera. Eh, ¿para qué va a usar las cámaras? Eh, te subí un guardia, te subí un guardia, te subí un guardia, te subí un guardia. Necesito ayuda. Notale, notale. Si me da tiempo. Hold it. Eh, recógele. Cuando contestes. Qué bueno. Voy a coger la tarjeta. Profesionales, tío. Sobre todo por eso de que nunca, jamás, hemos matado a un inocente, ¿verdad? Verdad. Eh... Vale. Solo queda un guardia, ¿no? Sí. No, no, no lo mueves, no lo mueves. Que lo viendas de abajo. Pero aquí, tío. Bueno, da igual, ahí está. Da igual. La ven porque está levantado, eso. Inhibidor. Y... A ponerse ahí, a tope. Tú has intentado correr, a ti te mato. Recuerda, chicos, consejo de profesional atacador de bancos. Eh, ¿tienes alguna brida más, no? No. Ya está funcionado. Ya no necesitamos más bridas. Nos podría haber matado yo, tío. ¿Para qué? A mí también me va a salvar el puto dinero. Las vidas, las vidas no cuentan, tío. Son solo el dinero lo que cuenta. Es cierto, la puta interna funciona, es maravilloso. CIVILIANS son estúpidos. Los matas, se mueren. No hay más vueltas, compañero. ¿Tienes inhibidor? Sí, ¿no? Sí, ¿por? Dos ATMs, ven. Ah, no. Espérate, ahora voy. Te ando llevando joyas. Aquí hay uno. Papá парaba ma pam 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 pam. Parabarara papapa pam 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 Y el otro está aquí, mira, a ver. Te han poco ha tomado por culo, ¿no? Un poquito. No tiene ningún sentido que esté aquí... No. Uy Uy Me encanta como así directamente a por los Lamborghini Se voy a romper un poquito, ¿vale? Ah, no puedo Pero no los mates, tío No, sin razón Que no los han visto todavía Ah, por cierto, acabo de haber lanzado todo este mal ¿Dónde? Ah, todo, tío Sube la piso de arriba Aquí La he visto al subir, sí Vivan los logros Te quedan cuatro ¿Qué estás haciendo? Robar joyas Y el tío se que está viendo las cajas registradores Y llevándose una porquería En lo que presentan las joyas en dinero rápido Le gusta el dinero fácil Bueno Tú vete llevando el botín, ¿vale? Yo voy a ir llevando el mío Bueno, ya está todo Embolsado Falta las cajas fuertes Venga Vamos a poner las cajas fuertes Yo es que estoy recogiendo mi botín primero Para no olvidármelo A ver, aquí hay dinero Una bolsa de pasta Perfecto Me gusta el dinero Sirve para comprarme más cadáveres Lo de mis personajes Es que roba para comprar cadáveres Y de paso mata Para tener más cadáveres Es preocupante esta persona Debería ir a buscar un profesional Y fue Pero mató al profesional Y hizo cosas con el cadáver Es un dinero muy intenso Como puedes comprobar Vale El de los Lamborghinis Lleva ahí Postales En su caja fuerte Perfecto, tío Se las ha enviado su hija A la que no ves desde hace años Déjale Sentimentaloide el señor Da pena que esté muerto De verdad Ahora me da pena, tío No, es verdad que le fue bien Bueno, si está muerto Yo me encargo de eso Hola, bueno, hombre No se preocupe Yo cuidaré de usted Le enviaré fotos a su hija Don Worry He apuntado de dirección Esta me cogió, esta me cogió Puesto al tío ¿Eh? Que está en la postal Por eso Que ya apunta la dirección, macho Si, si, si Yo me llevo un buen botín, tío Gracias, tío Tú entiendes mis gustos No los compartes Pero los entiendes Profesional work ¿Hemos matado a cuánta gente? Profesional Es que como maté como a 6 Me bloqueé al logro de Eagle Bien Awesome work Se descargaba 4 o 5 civiles Así fácil Perfecto, perfecto Toma experiencia Venga, venga experiencia Dos puntos habrías más Ojo, tío He fallado el dinero rápido Vaya hombre Vaya hombre Bueno, es un buen material Ya es que ya tengo Los colores que me ha tocado Venga, banco go Banco go, es cierto Casi se me olvida Banco go, ¿cuál hago? A... O sea, soy banco go Me he confundido por el momento En desolación, ¿verdad? Desolación, tío Este es más difícil Que los otros bancos Ya lo sé Sobre todo los láses De la puta puerta Pero fuck it Empezar la partida En desolación, vamos, eh Si nos pillan, nos pillaron Sí, estás tú Me encanta lo de Neville Winter Se gasta una fortuna En equipación Yo lo compro todo ¿Te sabes la táctica Para jugar aquí? Más o menos Hay que decir que contestan Al teléfono, solo sé Hay que matar a los guardias Justo en aislados Mierda, ahí los guardias afuera Tío, venga ya Bueno, luego nos encargamos de ellos A ver, hay dos guardias afuera Tenemos que matar a los guardias de dentro Destruir todas las cámaras Hay dos guardias adentro Están los dos de fuera Hay cuatro guardias total Empecemos por las cámaras Entonces Hay que sacar a los guardias adentro ¿Qué es lo que haces? 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 No está aislado, tío Cago en Dios Hay que quedarse por lo menos a dos Ya El problema es que no lo podemos Eh, dime que sales No, no vas a salir Que no está ninguno aislado, tío Es una putada Anda, mira Han traído una de bien Igual Tentas no salgan Estén ahí solicos De la vida Lo musicote, tío Ya ves Ellos sí que saben Tenía que haberme cogido La escopeta, tío Silenciado Para poder Hacerlo volar Fuera de Fuera de la zona De los civiles Hijo de puta, ¿no? Me hace una gracia Lo de pistola silenciada, tío O sea, a escopeta silenciada Como si hago así Se puede silenciar tan fácil Ya Yo creo que hacemos La estrategia De tú te cajas A los dedos de dentro Y a los dedos de fuera, eh Si o no Pero si no Va a ser imposible si no, tío Vale Pues vamos a ello Pongo inhibidor Vale, pues voy Ya A ver las cámaras ¿Dónde están las cámaras? Una cámara fuera Otra cámara fuera Otra cámara fuera ¿Hay alguna cámara fuera? Fuera No creo ¿Hay que contestar 2k? Sí Ya, vale Pues lo vamos a tener bajo Donde Date prisa No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Sí, 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 sí Tengo que correr F*** He soltado sin querer, tío Se me ha ido el puto dedo Lo que hice partida Madre mía Cago en Dios No, 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 tío Voy a cogerla El piloto es el capo, tío Nada, el piloto es el mil, tío O sea, es el capo No hay bañas Ese SWAG solo sale Es el capo Cago en todo La verdad Mira, he estado en el furgón Vale Eso es menos dinero Pero Me da igual Cuando entre el guardia podemos rusear A ver, dos cámaras Tres cámaras Aquí hay otra cámara Sí Cuatro con total, ¿no? Cinco Hay otra aquí Cuatro, cinco, ¿no? Qué puñetera Qué puñetera Qué puñetera Esta cámara, colega Esa cámara sí que es puñetera No, no me está sirviendo No me está sirviendo Hola, señor gerente ¿Va a salir usted fuera? No Casi Cuidado con la cámara Pues Cuando quieras ¿Vamos? Vale Dale Voy a poner el inhibidor La cámara de fuera ¿Te la has cargado? Sí Corre a todo el mundo Antes de que sacarle Felipollas Joder, tío La única que se me ha olvidado La única Que no me he colgado Justo es la que nos pillaba La madre que nos parió Vamos a estar haciendo Esta misión Hasta que la pasemos Lo peor va a ser luego Los lásers Que hay que andar Tamiando Pero bueno Hay que andar bailando Con los putos lásers Sí, me toca un huevo De los huevos Me toca un huevo De los huevos Bueno Los lásers es así Uno entra Empieza a abrir Y el otro Vale Hay cámara afuera Se me deja marcarla Gracias Vale Uno se tiene que quedar Dentro abriendo cajas Y el otro Sacar las bolsas Y Y El teléfono también Cierto Cámara ahí Cámara aquí Cámara ahí Ahí también Hay una afuera Y tres dentro, ¿no? Cuatro dentro Debería haber una quinta A ver Hay una Dos Tres Cuatro Y una cinco Fuera A ver Una, dos Cuatro dentro Y una afuera Tres Cuatro Vale, sí Listo Listo ¿Listo? ¿Qué tiene la cámara de afuera? Rota Ya está Tú mueres Fuera Tanto las cámaras ¿Cierto? Sí Vale, contesto este Vale, contesto al negro Te juro que te veo contestando a mi lado Pero veo el negro ahí Ahí Me encantan esas cosas del payday, tío Son maravillosas Vale, a ver Esto 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 ¿Quién tiene la tarjeta? Tarjeta Si tiene la tarjeta No sé Vale, pues a ver Voy a ir cogiendo Paquetes Que me apetece En esta La otra tarjeta La otra tarjeta La otra tarjeta Estaba aquí fuera Vale, estaba aquí el señor, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está la tarjeta? Al lado del gerente No, estoy viendo Te voy a moverle Ah, vale Es que a mí me salía debajo, tío Del puto gerente Jodido gerente, tío No, eso es lo que necesitamos Get to work Y open that vault No me salen traídlo Cuatro minutos, vale Vamos a mover a esto De fuera, adentro Vale Se topa cuando vengan luego Los guardias Hay que estar ojo el teléfono También ¿Quién coño me está viendo, tío? Será desde el otro lado de la calle ¿Eh? Que será desde el otro lado de la calle No es nada sospechoso Que responda a eso, ¿verdad? No, tío Todo está bajo control ¿Qué quiere? Joder Joder puta Deja mirar la ventana Está por culo Mira, una TVM Me está viendo un civil a través de la pared Me parto la polla Suele pasar Tienen visiones arrojos algunos ¿Llegas al teléfono? Vale Es que ven los putos cadáveres machos Tienen los tiros de la pared Tú tal ¿Cuántos paquetes quedaban? ¿Tres, cuatro? ¿Tres o cuatro? No lo sé Bueno, voy a seguir buscándolos ¿Cuántos paquetes quedaban? Vale Cuatro, quedan cuatro No ha visto nada, no ha visto nada Están haciendo un buen trabajo Un saludo Voy a enviar a unos chicos por ahí para ver las cosas Vale, vienen ahora dos guardias De Jensec Los he de sobra Bueno, ¿Quién se ha metido? Hola Adri, saluda al directo que nadie está viendo Hola directo que nadie está viendo Venga Y Álvaro, ¿Cuándo acabáis las prácticas? El 14 Viene Jensec Un poquito más Un poquito más Un poquito más y me Y me comen ¿Qué estáis haciendo? Yo me encargo de este Vale, venga, que me Que me cuelo yo también con vosotros Venga Venga, te unes al video barra directo Porque estoy grabando para algo surre sur la Youtube Ah, sí, sí No, esto es el Garris, tú Esto es el Garris Vamos al teléfono Otro Otro Dejadme matar, espera, espera Joder, tío, iba a pegar un flechazo El flechazo del amor 13 segundos Espera, espera, calla, calla, calla Gracias por tu llamada Espero escuchar otra vez Luego me voy a pasar muy bien cuando me lleve todos estos cadáveres a casa Vaya Que conversación más interesante Espérate un segundo Está todo en ojo del teléfono ahora Voy a recoger las tres bolsas que hay aquí, ¿sabes? Voy a seguir embolsando gente Ya, la puerta está abierta, necesito Ya, por eso contesto el teléfono Ya, pero la caja está abierta, debería ir entrando Si, si voy Es que tengo que, si me ayudas a embolsar Bueno, me van a traer una pizca en llamar Lo único que no tengo yo bolsa, si no quedan ya en la bolsa Ya, coge esa bolsa Coge esa Vale X6 New Musa, ¿en serio? Sí, chaval Soy el nuevo Musa en Bani ¿Cómo ya puedes entrar? ¿Y esto cómo se jugaba? Pues tú no entres en la cámara con la... Voy a alejarme porque yo soy el host Así que voy a alejarme para cuando entres Te invito Ah, no te... No, no te... No te rayes, terminar Que hay así meriendo Ah, vale, bueno Estoy mirindando Vale, vale, vale Pero si la tengo abierta A ver No puedo... No puedo ir tampoco Tampoco puedo ir Supongo que la siguiente será la que pueda, ¿verdad? No, la siguiente ¿No? What? No Mmm... Justo... Sube Vale Yo estoy como jugada con el mando... Cogemos la puesta por telekinesis, ¿no? Sí Sí Lo veo Uh, 75% de descuento en el key Sí I'm putting you through to our CEO Please hold Tengo un móvil Tsss 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 Y menos mal que... Que lo han hecho bien y no te deja... Cogiertas a través de la paliza Sería guay, tío Por suerte abro rápido Las putas cajas estas, tío Si no, nos llevamos aquí media hora Mira Todos Todos los estos Todos los DLCs por 17,60 No, si es todavía, tío ¿De payday 2 o qué? Sí Yo, el payday 2 y me salió gratis, te recuerdo Si no, no me lo compro Y para lo que jugué, yo tampoco jugué mucho Dios, Darky, mira la bolsa como la he dejado Joder, te la puedes jugar un poquito más si quieres, eh Aquí te has empezado a sacar con los láseres activados Yo no sé cómo la apaño, pero los juegos que más Que mejor amortizo son los free to play No sé por qué Yo es que tengo todos los DLCs, tío Me los compré cuando salió la versión esta Le he pegado una baja hasta un civil sin querer Bien ¿Llegas? Te lo acerco Te lo acerco Sí Es que veo tu pistola tocando el dash Y me pone nervioso Por favor No sé cómo abrir Qué gameplay más divertido de payday, ¿verdad? Viéndome abrir las cajas del banco GO Después de estos reintentos Y yo contestando a tres Esta misión es para hacer gameplays tal cual Joder, se ve a alguien por ahí, tío Esto va solo Gameplays Comentados Nada, hombre, comentados Nada, tío Estoy dominando He jugado antes, he hecho un directo y he grabado el LOL Adri Madre mía, me estoy masterizando demasiado Teemo Con esa mierda skin que te has comprado Además tengo el croma rosa De la abeja En rosa Por si no podía dar más asco Lo tengo en rosa Me encanta porque La partida que he grabado No, la anterior que jugué Me ven o ha gankeado una Sejuani Y el enemigo era un Trundle ¿Qué puede ser? Me hizo una doble Ha estado gratis el ARU Uy, gratis Ha estado el ARU este fin de semana Me ha habido Me está facilitando Que vienen más Que vienen más ¿Qué dices? Que no tenemos buscas Mueva a todos los civiles Corre, mueva a todos los civiles No puedo Yo no puedo salir Te lo encargo, tío Tengo un inhibidor, eh A las muy malas Ya, es que no No da, tío Vamos a moverlos a todos Voy a asegurar una bolsa Por si hay que salir por patas Tú vais a ver si te acompaña el inhibidor O sea, ha llamado El hijo de puta de El capitán Winters, tío En serio Ha llamado el capitán Winters, tío Ah, bueno Son guardias de mierda estos Vale Es que digo Si no sería súper injusto, tío Lo han hecho para que sea justo Al menos, gracias Eran cuatro Cuatro polis de mierda Esos que no llevan ni buscas, tío Perfecto Ups, pues si ya no me acuerdo Cómo se puede ver este juego Que no te pillen Que no te pillen Es el suelo esencial Joder, aún me quedan cajas, tío Me cago en Dios Un momento y le cuelga Maldito Bain Todo un genio de las empresas Es un genio del engaño visuales Oye, necesito una duda sobre internet Creo que ha dicho O algo así No me he prestado mucha atención Y dice Sí, un momentito Y le cuelga Nadie sospecharía de eso Nadie, tío Yo lo que no entiendo Este juego Tiene un montón de energía, ¿no? Sí, dos cuantos Creo que es fuera de 2014 No, 2014 No me acuerdo Me cago en sección al problema Y cuelga Es que es buenísimo Es que es buenísimo, tío Hacen eso en cualquier empresa Y ya están llamando directiva ¿Y qué coño pasa? ¿Por qué cuelgas? Te voy a dejar de saltar hacia atrás Por eso te pesan los láseres Tenía pensado entrar Pero luego he pensado Que tengo que contestar al teléfono Exacto Venga, tío Esto está ganado, joder Esto está ganadísimo Tengo la escopeta esta de Executioner Del juez Y tiene el tambor Con la skin esta Y tiene el tambor Con esto En plan Que pone TNT, ¿sabes? Perfecto En rojo Rojo y dorado Con que pone TNT Claro que sí Suenaba muy convincente Tenemos dos minutos para irnos Un poco justo Me da tiempo, ¿eh? Pero un poco justo Yo no lo haría Yo me iría Bolsa Yo me iría Dame minuto y medio, tío Tienes hasta Minuto 16 Y 20 Tío, puto Winter De verdad Que asco me da el tío Eso es nuevo, tío Antes no podía llamar al Winter Tío, están haciendo misiles Cada vez más difícil Eso me cabrea Porque ya son suficientes Difíciles muchas de ellas Por su cuenta Como para que encima El Winter Están tocando los huevos Vale, una más Y nos vamos Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto A tiempo, da tiempo, da tiempo Sí, da tiempo Me quedan tres Y estoy a punto de abrir Una de ellas Bolsa Corre A la última Y sal de ahí Joyas y venga, venga, venga Venga, venga, venga Puto Winter, tío Metiendo prisa Bolsa Sal, venga, sal Corre Cuero más rabia que puedo Tío, somos a dinero Te atiro Buena el crack Ahora vamos Que te follo en Winter No, me dejo mis cadáveres atrás, tío Hoy no me voy a divertir Bueno, me sobran de Cadáveres de la misión anterior Joder Suerte que me llevas antes En la joyería Mi negro filho no tendrá que descansar por hoy ¿Dónde se compraban las cosas, tío? Es que no me acuerdo Me atiendo Ah, vale Perfectamente, está bien Vamos a ver si encontramos una marca de agua Perfecto, ha estado bien Maldito Winters, tío Me toca las narices bastante Que ahora toquen las huevos tanto Hostia, no sabía esto Pues yo me iré a cenar algo Que tengo hambre Pero primero voy a darle a la trama y aceptar Venga, hostia recompensa Luego tengo que hacer transporte lindado y transporte trimilitar Bien Bien Bien, eso me mola, tío Vale, pues Luego seguimos Voy a dejar aquí el directo ¿Cuánto? ¿Cuánto?